Bueno, Martín, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, primero que nada te quería consultar cómo está hoy el sector desarrollista en Córdoba y cómo está afectando la macro. Bueno, el sector desarrollista creo que está como en las épocas normales, digamos, haciendo alusión a esto de ya haber salido de esta tragedia que significó la pandemia y los problemas para construir, para tener gente en la obra, para que las cosas fluyan como deben fluir. No te olvides que nuestra actividad es una actividad de flujos, o sea, nosotros el dinero que recaudamos es para hacer obras. Entonces tiene que fluir, no solamente vender o no solamente recaudar dinero, porque si ese dinero no fluye hacia las obras, se convierte en un problema, más todavía en una economía como la nuestra, que es economía en pesos y una inflación como la que tenemos. Creo que hoy lo más destacable de la normalidad es haber vuelto a las obras como en las viejas épocas, o sea, con todo el personal que necesita la obra y con la actividad que una obra demanda. Eso creo que es lo más importante. Respecto de lo económico, y estamos también en la normalidad, siempre con buena actividad, la realidad es que en el desarrollismo nosotros vemos mucha inversión, hay mucha gente que tiene ahorros, que tiene dólares guardados, esto no es ningún secreto, y la realidad es que por ahí con estos vaivenes del dólar, el poder adquisitivo de la gente en pesos crece, entonces se dan estas situaciones de mucha inversión. Pero constante, continúa. En base a este buen análisis que me hace sobre el sector, te pregunto, ¿cómo está el Grupo Provaco? ¿Y en qué están trabajando? ¿Qué vamos a ver? Bueno, nosotros estamos cada vez consolidando más nuestros mega desarrollos, los desarrollos que tenemos en marcha en este momento son desarrollos de muchos años, ejemplo Docta, estamos hablando de varias décadas que va a estar el emprendimiento en desarrollo y en crecimiento, seguramente nos trascienda incluso a nosotros en vida y siga creciendo y siga madurando, pero la verdad que hoy entrar a la organización y ver que ya se ha convertido en una ciudad es bastante reconfortante. Yo cuento siempre esta anécdota de que en algún momento yo entraba a Docta y la gente de Docta y Docta se enteraba que yo estaba ahí, el otro día fui y no se enteró nadie. Porque ya Docta es muchísimo más importante que Provaco, más importante que Martín, más importante que cualquiera de nosotros y eso da mucho orgullo. Es como un hijo, cuando en algún punto ya no necesita más al padre, está esa nostalgia pero a su vez ese orgullo de que ya vive por sí sola y ya el destino de Docta está marcado por Docta y no tanto por nosotros. Hoy es más la actividad de los mismos dueños construyendo y de los 5.000 trabajadores que entran todos los días a construir las 700 viviendas que hay en construcción en Docta en este momento, eso ya trasciende nuestras decisiones y eso es motivo de orgullo. Y respecto de los demás emprendimientos, los edilicios, Posito que es tal vez el más icónico de los emprendimientos, ha llegado el punto que tanto deseábamos, que era que se viera, porque cuando un proyecto tiene la escala de Posito, que tiene tres subsuelos de cochera subterráneos, es mucho el tiempo que uno demora haciendo inversión y haciendo inversión y haciendo inversión y que desde la calle no se vea. Entonces estamos en un momento en el cual el emprendimiento ya se está viendo, desde la calle ya tiene un impacto urbano importante y de ahora en más va a ser cada vez mayor, porque ya estamos con la torre yendo hacia arriba y creemos que es un emprendimiento que le va a cambiar el perfil al centro de Córdoba, probablemente hasta lo mude. Siempre cuento esto de la mudanza del centro que ocurrió con la edificación del patio Olmos, cuando el centro era Colonia General Paz, pasó a ser Bulear San Juan y Bresal Fiel y creemos que con Posito y Güemes, con el nivel de desarrollo que tiene, probablemente estemos hablando de un nuevo centro de Córdoba, que sea en la zona de Güemes, en la zona de Posito. Y bueno, Opera Park y Opera estamos entregando este mes ya los departamentos de la Torre 1 de Opera Park, o sea que ya vamos al emprendimiento y vemos una de las torres terminadas con el castillo de fondo, estamos en la construcción de la segunda y de la tercera. Así que bueno, con mucha actividad en el sur, ya Opera Plaza también con su primer torre, que es una torre arquitectónicamente muy linda, es de los proyectos que tal vez a mí más me gustan estéticamente y ya ver esa estructura escalonada, aterrazada, que ya tomó forma y que se va viendo en la realidad, ya hablan de un momento de nuestros emprendimientos de madurez. Bien. Me mencionaste el centro y Güemes, pero ¿cuáles otras zonas están creciendo fuerte dentro de la ciudad? Bueno, creo que hay que dividirlo ahí, ¿no? O sea, hay que dividir lo urbanístico de lo edilicio, porque la realidad es que la mancha urbana de Córdoba, hacia donde se expande la mancha, lo determinan más las urbanizaciones de loteos que las estructuras edilicias. Acá hay como dos capítulos, uno, este de la mudanza conceptual del centro que puede llegar a producir la zona de Güemes y Pocito, que si me preguntabas, vas hacia ahí, o sea, el centro se está expandiendo hacia ese lugar. Y otra es la expansión de la mancha urbana que claramente se está dando hacia el oeste, más allá de Docta, y su implicancia también en Manantiales, está colindando con nosotros, que es otro barrio que está empujando mucho, los barrios de Malagueño están tomando mucho impulso, creemos que este noroeste, que se desarrolló durante mucho tiempo, ya llegó a su límite, ya cruzó el límite de la calera y ya encontró una especie de límite y creo que la expansión fuerte se va a dar hacia la zona oeste. ¿Cuáles son, Martín, los tipos de productos que están buscando ahí los inversores o los usuarios finales? El lote siempre fue un producto muy demandado. El lote es como, a ver, si yo hiciera una analogía, es como yo te dijera un Clio, un Gol, en los autos. Son productos que tienen un 10 a 1 en ventas con cualquier otro producto. Se venden 10 Clio por cada auto de alta gama en el mercado. Bueno, acá ocurre más o menos lo mismo. Nosotros, el volumen de lotes contra el volumen de departamentos es más o menos 10 a 1. Entonces, la dinámica que tiene de venta el lote es realmente sorprendente. Nosotros contamos que algunos descreídos no nos avalan lo que nosotros decimos a veces, pero nosotros lo que decimos es que la realidad es que nosotros estamos más cuidando el stock que buscando ventas. O sea, nosotros regulamos el stock como para que no se nos vayan de las manos las ventas. A ese punto es demandado el lote. O sea, los lotes tienen una demanda natural de la gente que realmente hace muy fácil el trabajo comercial. En cuanto al inversor, ya por ahí sí, el inversor es más ávido a tomar esta tasa que dan los revalúos de los productos en pozo, calzan flujos para el pago de cuotas en un departamento y tal vez cuando el departamento esté listo ni siquiera lo reciban, ya lo vendieron. O hay otros que por ahí crecen en patrimonio y hacen otra inversión con eso. O sea, que es como que hay dos perfiles creo que bastante marcados, que es uno el inversor de departamentos, que es más un inversor de tasa, de patrimonio, de apuesta a crecimiento patrimonial. Y el del lote, que si bien también tiene crecimiento patrimonial y también existe el negocio, y también incluso tiene una alta proporción de inversores, apunta más al futuro de la gente, a la gente buscando esto de poder en algún momento construirse su propia casa. Bien. Teniendo en cuenta en análisis que hiciste al principio sobre la macro y el sector, te pregunto cómo está en la demanda y si el ladrillo sigue siendo actualmente una opción rentable para invertir. Bueno, acá voy a hacer, me parece que un poquito polémico, porque daría la sensación de que no hay crisis en la Argentina, en nuestro sector, al menos en una parte, al menos en una porción. Y es bruto decirlo, y obviamente que conocemos la situación actual del país y conocemos los índices de pobreza que tenemos, es simplemente ilustrativo, digamos, pero la realidad es que nosotros estamos viendo que hay mucho, mucho dinero en manos de la gente. O sea, cuando hay un movimiento del dólar, como te decía recién, nosotros ya nos preparamos porque se viene el malón. Y eso no ocurre porque la gente de repente hizo plata. La plata ya estaba, la plata la tenía. O sea que creo yo que esto de que la Argentina no ha tenido crédito en toda su historia y la gente ha ahorrado en dólares, sin deudas, porque la realidad es que nosotros somos una sociedad que no está endeudada, que no está endeudada porque nunca tuvimos crédito, porque nunca tuvimos la posibilidad de endeudarnos, digamos, pero la realidad es que no estamos endeudados. Y la gente tiene ahorros, tiene ahorros, va juntando dólares y esos dólares, normalmente el ladrillo es un elemento muy interesante a la hora de absorber esos ahorros, porque la gente al ladrillo del inmueble lo tiene valorado como esto de seguro, esto de que genera patrimonio, esto de que va a ser mío y no me lo va a quitar nadie, con lo cual es un elemento de resguardo patrimonial, como siempre, digamos, como los abuelos decían, y esto creo que nadie lo pone en duda. Sí ocurre esto de que hay personas que asumen más el riesgo constructivo de los pozos, lo que decíamos antes, y hay personas que van más al lotecito terminado, sin riesgos, digamos, pero la apuesta al inmueble creo que se sostiene como siempre, y bueno, soy del sector, pero está claro que el inmueble es uno de los elementos más sólidos a la hora de pensar en generar patrimonio, ¿no? Juan, muchas gracias Martín, lo que nos va a dar. Gracias. Gracias. Gracias.